Señora consejera, con el que le habla, bienvenido consejera, bienvenido también el delegado del gobierno, Diego Pablo, bienvenido también a la delegada territorial de Virginia, también muchas gracias y bienvenido a Cristina, el secretario general. Bueno, hoy para nosotros es un día importante para la... Bueno, bienvenidos también y gracias por estar aquí, a los miembros de la Corporación Municipal, Maculada, Eduardo y a mis compañeros de gobierno, y a Pedro también. Hoy yo creía que esto no iba a llegar, no iba a llegar porque esto nació dentro de un trabajo que se hizo en el grupo, en una mesa de trabajo que tuvimos COVID como consecuencia de la pandemia, la desgraciada pandemia que estamos sufriendo por parte de todos. Y en ese grupo acordamos que, bueno, que una de las necesidades tangibles y además urgentes que tenemos dentro de la ciudad, como a nivel de otras ciudades, es la tasa de desempleo que tenemos y agravada fundamentalmente por los problemas causados por la pandemia. Y decidimos entre todos que era necesario hacer un plan de empleo. Un plan de empleo y sobre todo un plan de empleo dirigido naturalmente a aquellos vecinos o vecinos de Guedí que están en peor situación a la hora de poderse emplear. Bueno, pues nace esa idea que es buenísima y a partir de ahí puesto con los servicios técnicos municipales nos encontramos con las dificultades propias, de las competencias, ¿no? De las competencias en este caso. Y está claro que los ayuntamientos no tenemos competencias en este caso, ¿vale? Pero bueno, si el esfuerzo, la ilusión y la gestión se pone a hinco en las cosas, al final siempre yo digo que se cierran las puertas pero se abre y no. Y se abrió una luz que mi compañero de gobierno, Pedro, bueno, pues bicheando en las enerotecas de la consejería, pues se ve que hay un municipio de Andalucía que firma un convenio con la consejería de empleo mediante el cual la consejería le da ese paraguas jurídico al ayuntamiento, en este caso que era de Antequera, para poder firmar ese convenio y poder implantar este plan de empleo. Bueno, pues encontramos la solución. A partir de ahí la apuesta política estaba clara. A nosotros en el presupuesto municipal que se aprobó en el mes de diciembre consignaron una partida de 150.000 euros para dedicarla íntegramente a este plan de empleo. Y a partir de ahí yo tengo que decir y tengo que agradecer tanto a la Revolución Territorial de Empleo de Granada como a la consejería, como a la Secretaría General, que todo ha sido facilidad. Por eso digo que para mí es un día importante para la ciudad y para los vecinos de nuestra ciudad porque vamos a ser el segundo municipio de Andalucía que gracias a la presencia de la consejera hoy aquí con nosotros hemos rubricado este convenio para poder poner en marcha este plan de empleo bajo el paraguas jurídico del plan aire que va a posibilitar que 15 vecinos y 15 vecinas de Guadix puedan trabajar durante un periodo de seis meses y con esto intentamos ayudar y paliar esta situación. Yo espero que no sea el último, que sea el primero de muchos porque la voluntad política, y tengo que decirlo por parte de toda la corporación municipal. Aquí toda la corporación lo teníamos clarísimo. Nosotros, como yo digo, los debates políticos son intensos en el pleno, pero después por encima de todo trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y yo agradezco públicamente la presencia del Grupo Socialista, la presencia de Eduardo como Ivana Guadix, que hoy están aquí con nosotros, que somos los representantes de la ciudad, para empezar con este convenio que acabamos de rubricar, que yo creo que es una herramienta fundamental para poder mejorar en definitiva porque cuando uno viene a la política su visión es intentar mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por tanto, recordar de nuevo, consejera, la gracia, las facilidades que nos ha brindado para que hoy esto sea posible y además se ha hecho en un tiempo récord, tengo que decirlo, que cada vez que he hablado con Agustín, a pesar de otras cuestiones, hoy estamos aquí y ha sido rapidísimo. Por tanto, muchas gracias, consejera. Bienvenida a la ciudad y el cambio de eso. Bueno, pues yo sigo en la línea que he hecho el alcalde. Agradecer al alcalde de Guadix, a Jesús Lorente, el que nos haya invitado y el que ya haya apostado por esta iniciativa. Agradecer a la corporación municipal que esté apoyando este proyecto que para nosotros y para Guadix es tan imposante y que va a dar tantas alegrías a los vecinos. Agradecer a Pedro Ruz, que ha sido el artífice en el ayuntamiento de que tengan este convenio de la población final. Y a Agustín, nuestro secretario general de empleo, porque también sin él, sin él, sin colaboración, a pesar de los pesares y de todo lo que ha estado realmente atravesando en un mes y medio, pues en un tiempo récord se ha podido concretar este convenio. Este convenio además supone impulsar un 50% más el parálogo, la cobertura de la iniciativa de aire y además supone efectivamente, como bien ha dicho alcalde, que junto con el ayuntamiento de Antequera, Guadix se pone a la avanzadilla de los ayuntamientos que están apostando realmente por la creación de empleo. Como también has hablado ante la intervención, ante la intervención, has hablado, aprobó el ayuntamiento 150.000 euros que se añaden a los 283.800 que también estaban ya previstos en el plan aire, pero sobre todo, tanto uno como otra partida presupuestaria van dirigidas a la población más afectada y que está realmente más erradicada del mundo laboral como consecuencia de la pandemia. Para nosotros, Guadix es un ejemplo de cómo tienen que actuar los ayuntamientos, poniendo por encima de todo el bienestar de sus ciudadanos. Los ayuntamientos para nosotros son los aliados indispensables para acercar esas políticas ciudadanas de las que nosotros somos competentes a los ciudadanos. Además, la colaboración con los ayuntamientos, además de estratégica, a nosotros nos resulta fundamental en esa gobernanza compartida de las corporaciones locales con la Administración autonómica. El paraguas jurídico de este convenio nos permite efectivamente que el ayuntamiento acude a su venida a algunas de las necesidades que tienen sus ciudadanos en cuanto a paliar la falta de empleabilidad o la falta de calificación de muchos de ellos o la pérdida de rentas como consecuencia de la pandemia. O bien, pues, ayudar a iniciativas útiles para la ciudad en cuanto a infraestructura o en cuanto al impulso de la actividad económica. El plan aire lo que supone en definitiva es la mejora de la empleabilidad para ciudadanos andaluces, consiguiendo la inserción laboral, mejorando la inserción laboral como consecuencia de la experiencia profesional vinculada a esa ocupación. El ayuntamiento, ya con los 283.800, ha contratado a 29 ciudadanos de Guadix, de la ciudad. Y se van a dedicar a proyectos muy importantes, muy similares y realmente que tienen una trascendencia, ¿no? Como, pues, el arbitraje turístico, ¿no? Que tiene la ciudad de Guadix, ¿no? Con el patrimonio cultural que tiene tan importante incluso ampliarlo, ¿no? Con el parque arqueológico del Teatro Romano, que luego, si puede ser, ¿no? Iremos a visitar. O bien, infraestructuras de ayudar a, efectivamente, a dinamizar la actividad empresarial o medidas higiénico-sanitarias o bien actividades administrativas de apoyo, ¿no? Porque, efectivamente, durante la suspensión de los plazos administrativos en el Estado de Armas hay muchas de las actividades administrativas que se han visto resentidas. Todos estos proyectos y muchos más han supuesto, efectivamente, contratar a 29 ciudadanos, 14 de ellos menores de 30 años, 8 en la cobertura de edad de 30 a 45 años y 7 mayores de 45 años. Y va en la línea un poco con la proporción que tiene el plan Aire, que son 39% en los menores de 30 años, 38,5 en las canjas de edad mayor de 30 a 45 y un 28,5% en la de mayor de 45 años. Como saben, la iniciativa Aire se aprobó por el Parlamento Europeo el 14 de julio y nosotros notimos muchísima prisa en que cuanto antes, con la actividad administrativa que, bueno, que realmente tenemos como signo de identidad, pues estuvieran las contrataciones cuanto antes. En el mes de septiembre queríamos que estuviesen ya y así ha sido. O sea, al final de los 785 municipios andaluces, 771 han contribuido, han colaborado en el plan Aire, que va a suponer casi 12.000 puestos de trabajo, 11.800 en concreto y una cantidad de 114 millones y medio. Ahora mismo está ya finalizado las contrataciones de más de 6.300 trabajadores andaluces, o sea, más del 50% del plan Aire. Ya es una realidad y en concreto en la provincia de Granada el plan Aire está teniendo muchísima más proyección porque de los 1914 contratos que suponía el plan Aire en 1095 ya son realidad, con lo cual de los 18,69 millones de euros que compone el plan Aire en la provincia de Granada, pues la mayoría ya está ejecutándose. Los proyectos son transversales en todos los ayuntamientos, sobre todo eso, medidas de impulso y dinamismo a la actividad económica, a la actividad empresarial y medidas también higiénico-sanitarias. El 60% de los contratos están suponiendo contrataciones de una duración de 6 meses y las diferencias con contrataciones hasta 8 meses, como sabéis, el plan Aire va de los 6 a los 8 meses y el 43% son personas que tienen estudios secundarios, con lo cual el plan Aire realmente está suponiendo también una recualificación, una cualificación profesional y una mejora en las capacidades y las competencias que tienen estas personas que están siendo contratadas. En definitiva, quiero agradecer al alcalde, al ayuntamiento, de la corporación municipal, la apuesta por esta iniciativa que en definitiva es una apuesta por el empleo y realmente, al igual que hicimos en su momento con el ayuntamiento de Antequera, os ponemos como modelo y como ejemplo de lo que realmente debe ser un ayuntamiento, que está siempre al servicio de sus ciudadanos y pensando siempre y más ahora con las circunstancias tremendas que tenemos en beneficio de sus ciudadanos. Así que nuestro agradecimiento eterno por parte de toda la consejería y sabéis que tenéis unos aliados en Sevilla y en Andalucía y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Gracias.